Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out on a sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, para mí, a mi varela Para, 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 para mi varela Para, 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 para Es looking out so right Can't get you out of my sight Oh Is it love 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 Is it love 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 You fire this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar por la mira, mira, mira Pala, bailar por la mira, mira Y ahora Te quiero bailar por la mira, mira, mira Pala, bailar por la mira, mira No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora